En el año 2015, la microempresa en el país logró un significativo crecimiento. La periodista Criscia Recinos nos presenta el informe. Las micro y pequeñas empresas en El Salvador representan un 99.5% del parque empresarial en el país, convirtiéndose en el motor más grande de la economía nacional. En este año 2015, éstas tuvieron algunos obstáculos y oportunidades para abrirse camino o buscar su consolidación en el mercado. Una de las nuevas ideas nació en la mente de Ana Bellosuazo, quien en junio de este año comenzó a elaborar chocolates, dulces, arreglos, entre otros productos. La idea surgió realmente de una necesidad que teníamos una compañera de trabajo y yo, de tener tiempo de calidad con nuestras familias y también tener algo propio para generar un ingreso. Entonces, al principio fue un poco difícil porque dar ese paso de dejar, digamos, un empleo fijo, nos costó un poco por el ingreso, por todo lo que requiere profesionalmente, pero es una decisión que en nuestro caso vale la pena. Para el desarrollo de empresas como esta, instituciones gubernamentales, como la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, cuentan con diferentes programas de ayuda, tales como el programa de emprendimiento, empresarial femenina, Un Pueblo, Un Producto, Desarrollo y Crecimiento Empresarial, Desarrollo Artesanal, y cómo preparar a las MIPES para que puedan vender al gobierno. Entonces, estos seis programas nos han permitido a nosotros ofertarle una canasta de servicios a las personas empresarias y además nos ha permitido territorializar con mucha más fuerza la presencia de las ventanillas de atención a las micro y pequeñas empresas. Son más de 463 mil micro y pequeñas empresas las que se encuentran operando en El Salvador, hasta el cierre de este año. De estas, 19 mil 484 se acercaron a CONAMIPE para recibir algún tipo de asistencia, representando un 23% del total. Para la institución de gobierno, uno de sus mayores logros en este 2015 fue la consecución de 13.9 millones de dólares en créditos para los microempresarios nacionales. Un logro muy importante es que hemos visto que la industria financiera ahora le está poniendo mayor atención para crear líneas de crédito para el segmento MIPIME. Y además se ha creado líneas de crédito para emprendimientos, que era muy difícil encontrar en El Salvador líneas de crédito para alguien que por primera vez quiera arrancar su negocio. En el caso de Ana, en su papel de emprendedora, encontró algunas oportunidades y obstáculos para iniciar su negocio en este año. Las oportunidades de buscarlas, entonces lo que nosotros hemos hecho tal vez con otras personas o en internet, hemos encontrado algunas puertas, por ejemplo, hay comunidades de empresarios. Los obstáculos quizás a veces darse a conocer, porque como no somos una marca reconocida todavía en algunos casos, la gente se pregunta qué tan bueno será, o no nos conocen simplemente. Según los datos de CONAMIPE, más de 19 millones de dólares han sido exportados hasta el cierre del año por parte de las micro y pequeñas empresas, siendo los rubros con mayor crecimiento textil y confección, alimentos y bebidas, calzados, artesanías y empresas turísticas. Con estas estrategias de trabajo que mencioné antes, yo podría asegurar que fácilmente en un par de años las micro y pequeñas empresas van a estar contribuyendo a la economía nacional sustituyendo importaciones. Ya estamos sustituyendo, pero no se logra todavía ver todo ese efecto que en algunos territorios ya se observa. Con imágenes de Enrique López, este es un reporte de Néstor Hernández.